fue anunciado por correo y también por la aplicación. Damos comienzo a la asamblea de miembros asociados a la CNIC. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Martínez, soy gerente de tecnología de la CNIC y quería compartir con ustedes unos puntos de información solamente para que puedan hacer uso del sistema de votación. Habrán visto que retiramos de los access points de la sala la red normal de los eventos. Hay una red que se llama la CNIC Asamblea, que es a la que tienen que estar conectados para poder votar. La red de los eventos está visible en el resto del complejo, si tienen alguna necesidad particular. Hay un equipo de auditoría de la votación que está al fondo de la sala. Verán, allá hay una mesa al fondo de la sala. Es importante que tengan presente que solamente pueden votar desde un dispositivo a la vez. Hay mucha gente que a veces usa su computadora y su teléfono y se olvida de salir de uno y no lo deja votar. La razón es que, por razones de seguridad, se dan cuenta que necesitamos que voten solamente de un dispositivo a la vez. Si cambian de dispositivo, recuerden salir. Y ahí tienen la URL de ingreso al sistema. Y bueno, les deseo una asamblea exitosa y damos paso al video. ¿Cómo se vota con el nuevo sistema de votación del ACNI? Primero, asegúrate de tener contigo tu gafete del evento. Luego, ingresa en la dirección que ves arriba. En el cuadro superior, debes introducir el ID de tu gafete. El ID del gafete lo encuentras en la parte frontal debajo del código de barras. En el cuadro inferior, debes de introducir el código de la asamblea. El código de la asamblea lo encuentras en la parte de atrás de tu gafete. Luego, debes hacer clic en ingresar. Una vez dentro del sistema, pueden darse tres situaciones diferentes. Que estés representando a una sola organización y debas emitir un voto único. En ese caso, seleccionas tu opción y haces clic en enviar voto. Luego, debes hacer clic en confirmar voto. Que estés representando a varias organizaciones, pero quieras votar eligiendo la misma opción para todas. En ese caso, seleccionas la opción con la que votarás por todas tus organizaciones. Luego, haces clic en enviar voto. Por último, confirmas tu voto. Que estés representando a varias organizaciones y quieras votar eligiendo opciones diferenciadas para cada una. En ese caso, antes de votar, deberás marcar la casilla para votar diferenciado. En ese caso, debes escoger la opción que votarás por cada organización. Luego, haces clic en enviar voto. Y confirmas tu voto para finalizar. Ten presente que... Después de confirmar tu voto, volverás a la pantalla de inicio y deberás aguardar la siguiente pregunta. Cuando la siguiente pregunta esté activada, deberás volver a ingresar al sistema con tu ID del gafete y el código de la asamblea. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Siendo las 18 horas y un minuto del día 1 de mayo de 2018, se abre la segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, la CNIC. Según surge del registro de asistencia de socios, se encuentran presentes 205 socios titulares de 729 votos. Hay que registrar que hemos tenido un significativo aumento de socios en comparación con la Asamblea anterior, que fueron apenas 170 socios. En consecuencia, verificada de la existencia de quórum, para sesionar válidamente, se pasa a considerar el primer punto de la orden del día, designación de presidente y secretario de la Asamblea. Un rol milenario e indelegable, propongo a Eduardo Jiménez Arechaga como secretario y a Warner Maya como presidente. Se pasa a votar la moción abriéndose el sistema de registro de votos. Gracias. 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 dando designado a quien habla como presidente de la Asamblea y al doctor Eduardo Jiménez Arechaga como secretario de la misma. Y se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los auditores externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2017. Previo a la consideración de la Asamblea de los Informes Financieros, el CEO Oscar Rubles, gerente de Administración y Finanzas Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal, hacen uso de la palabra haciendo un informe, describiendo los documentos a aprobación de la Asamblea. Muchas gracias, Maya. Buenas noches a todos. Ha sido un día intenso y bastante largo. Así es que me voy a tomar el atrevimiento de cortar alguna de la información que les iba a presentar para efectos de no retrasarles más y tomar en consideración que hemos estado aquí todo el día. De todas formas, tienen ustedes acceso a la memoria anual que está publicada con la convocatoria y también la presentación completa. Siéntanse con toda la libertad de, si me ven en los pasillos, si tienen alguna inquietud, con toda confianza, acérquense y platicamos. De todas formas, voy a hacer hincapié en algo de esta presentación y básicamente, como lo he hecho desde la ocasión anterior, presento esta información en base a nuestro plan estratégico, en base a las cuatro perspectivas que tenemos en nuestro plan estratégico, para darles una idea del esfuerzo que damos a cada una de esas cuatro perspectivas. La primera de ellas es clientes y comunidad. La segunda son aspectos un poco más internos que nos ayudan a entregar esos servicios a clientes y comunidad. Después, aquellos aspectos de capital interno y por último, temas de sostenibilidad financiera. Estos son los temas y voy directamente a la información. Como ya les hemos planteado, la membresía tiene un crecimiento sostenido, básicamente impulsado por las categorías inferiores, a partir de la fase 3 de agotamiento de IPv4. El año pasado, el 2017, registramos más de mil 300 miembros nuevos, lo cual constituye más de un 50 por ciento el crecimiento comparado con 2016. A pesar de ello, solamente entregamos un 4 por ciento más de espacio comparado con el 2016, obviamente porque las asignaciones son más pequeñas y por ello solamente crecen estas proporciones. A lo largo de mi presentación, que está enfocada básicamente al reporte de actividades y logros 2017, voy a aprovechar para mostrarles algo de actualización del último trimestre, inclusive algunos cuatro meses de lo que va de este año, con esta pequeña gráfica para que distingan cuál es la actualización más reciente. Y hoy tenemos cerca de 7 mil 700 asociados con LACNIC. Algún detalle de la evolución de la asignación de recursos. Y como sabrán, como están perfectamente enterados, el año pasado discutimos en esta misma asamblea el nuevo esquema de membresía que aprobó esta asamblea. Y que justamente una vez que fue avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como una entidad sin fines de lucro en Uruguay, procedimos a su implementación. Estas tres acciones fueron llevadas a cabo a finales del año pasado, en agosto del año pasado. Y en 2018 procedimos a la implementación de lo que faltaba, que eran básicamente la creación de las categorías superiores, la ampliación de la categoría small, que quedaba ahí en una frontera de bits un poco inconsistente con el resto de las categorías. Y ajustamos, obviamente, la cantidad de votos en función de las nuevas categorías. Estos ajustes, junto con los ajustes que ya habíamos hecho en el año pasado, que son la reducción de cuotas en ASN a 50 por ciento y la creación de la categoría nano, así como la aprobación en el foro de políticas de la política de mínima asignación con un diagonal 24, nos permitieron llegar a 57 nuevos asociados que de otra forma no hubieran podido justificar una asignación de un diagonal 22 si no se hubieran creado estas políticas. Y obviamente, al reducir el costo de la ASN o de la cuota de la ASN, también tenemos una cantidad de SNs superior. También, como ustedes recordarán, tenemos una política de transferencia de recursos intra-RIR, solamente dentro de la región. Y hemos tenido en estos dos años 15 transferencias que han sido aprobadas. Hay una cantidad adicional de solicitudes que están en el proceso y este es el registro de estas solicitudes. Asimismo, este año publicamos un servicio de listado de transferencias en marzo, justamente hace un mes. El jueves va a haber una presentación más detallada al respecto. En este servicio de listado de transferencias tenemos forma de listar a aquellos interesados en ofrecer parte de su espacio, aquellos interesados en recibir espacio de direcciones IPv4 y aquellos intermediarios que quisieran ayudar en las necesidades de algunos de estos dos tipos de asociados que están buscando transferir recursos de IPv4 dentro de la región. En el programa de visitas asociados, como ya es costumbre, mantuvimos una actividad muy intensa este año, con visitas a cuatro países de la región, México, Colombia, Perú y Chile. Y con ello, en estos últimos tres años hemos visitado 16 países en los cuales hemos tenido contacto con más de 170 asociados, asociados que de otra forma difícilmente podrían llegar a nuestros eventos. Y esto también ha evidenciado también el incremento de participación de ustedes en la vida institucional del ACNIC. Lo veremos ahí con algunos datos en las elecciones y el ejemplo también es la asistencia a esta asamblea de miembros con un récord de participación. El próximo año nos vamos a enfocar… perdón, este año, 2018, nos enfocaremos a Centroamérica y Caribe, San Salvador, Honduras, Belice y Curaçao. Y bueno, vamos a buscar tener el mismo impacto que en estos otros países. Un poco de la justificación de por qué Belice y Curaçao. Bueno, porque son de nuestros países del Caribe que tienen mayor cantidad asociados registrados con el ACNIC, además de Dominicana. Pero de eso tenemos unas noticias que les daremos tan pronto se confirmen en las próximas semanas respecto a cómo vamos a llegar a República Dominicana a visitarlos. Y capaz que ustedes nos van a acompañar. Como saben, cada dos años llevamos a cabo una encuesta de satisfacción de clientes, de cómo nos perciben los asociados en algunos aspectos del servicio. Y evaluamos diferentes elementos de este servicio, desde una satisfacción general hasta servicios de facturación, de registro, membresía, la página, las tarifas, muchos elementos de información. Aquí lo único que voy a mostrarles es que seguimos manteniendo un alto nivel de excelencia en el servicio o la percepción del servicio en niveles de 92 por ciento, que son muy altos definitivamente, y que además hemos mejorado la percepción, la calificación más alta, que es muy satisfecho. Como recordarán, o aquellos que han contestado esta encuesta, son cinco opciones que tiene cada uno para contestar. Y el porcentaje que aquí mostramos es el que se le conoce como el top to boxes, o las dos opciones más favorables. Entonces, la suma de esas dos opciones da 92 por ciento, y además hemos reducido la cantidad de respuestas con la opción más favorable. ¿Qué más? Un elemento también importante a destacar es que evalúan nuestra página web, que es nuestro principal elemento de comunicación con ustedes, y hemos también mejorado significativamente en el 2018 en comparación con el 2016. Como verán, la suma de las dos categorías superiores, las dos verdes, es siempre mayor a la suma de las dos categorías superiores con respecto a la encuesta anterior. Y esto obviamente confirma que estamos haciendo, estamos dando pasos adecuados en nuestras estrategias de mejora en la página web. Voy a regresar ligeramente a este slide que les acabo de mostrar, porque hay información importante. Justamente a partir de información que obtuvimos con la encuesta del 2014, identificamos que había una percepción de al menos 11 por ciento de los encuestados en el Caribe que no se sentían atendidos adecuadamente. Esto fue hace cuatro años. A partir de ahí dedicamos recursos más intensivos, justamente contratamos a una persona responsable para ayudarnos a entender mejor las necesidades de los asociados de esta región. Y gracias a ello hemos podido revertir esa percepción. 2016 mejoramos y la encuesta de 2018 confirma que efectivamente estamos mejorando en esa percepción del servicio. Nuevamente nos confirma que las estrategias que hemos implementado han sido adecuadas en este tema. El resumen de la encuesta de satisfacción, como les decía, son diferentes elementos, pero en resumen nos muestra que el 87 por ciento de nuestros encuestados hablarían bien de nosotros aún y cuando no se les preguntara. Estos son los comprometidos, perdón, los promotores sería 43 por ciento que hablarían bien sin aún y cuando no se les solicitara su opinión. Los comprometidos sería de 87 por ciento. Los satisfechos son aquellos que suman las dos, el top two boxes que les mencionaba. Los insatisfechos 2 por ciento se mantiene con respecto a la encuesta anterior y no hay detractores, no hay aquellos que hablarían mal de nosotros o de nuestros servicios, con lo cual es muy importante siempre estos valores. En la vida institucional del ACNIC, el año pasado tuvimos 13 candidatos para directorio de 10 diferentes países, 20 por ciento de la memoria emitió su voto, Gabriel Adonai lo resultó reelegido y Rosalía Morales resultó elegida por primera ocasión. En este año, bueno, el año pasado también en las tres, el año pasado tuvimos tres candidatos para la comisión electoral y en este año tenemos 13 candidatos para la comisión electoral, una elección que está justo sucediendo en estos momentos. Y como verán, la gráfica de participación, a pesar de que aumenta la cantidad, la base de asociados, también aumenta el porcentaje de participación y obviamente el número absoluto de asociados que votan en estos procesos. Para la comisión fiscal, el año pasado tuvimos dos candidatos y este año la selección de comisión fiscal está programada para mediados de este año. Pasando a otros elementos más relacionados con la comunidad, con el compromiso que tiene el ACNIC por un internet único, estable, seguro y resiliente, además de los temas que nos corresponden por nuestra función, como es el despliegue IPv6. Les comento algunas de estas actividades y algunos de los logros que tuvimos el año pasado. El WARP, como ustedes saben, es nuestro centro de coordinación y de facilitación de manejo de incidentes de seguridad. Y básicamente tenemos algunos acuerdos con organizaciones relevantes en materia de seguridad y coordinación de incidentes, como Level 3, el MAUC, el Foro Global de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad, FIRST, con quien justamente estamos llevando a cabo de manera coordinada un simposio. Fuimos invitados para participar en Europol, por ahí participó la responsable de este servicio, Graciela Martínez, en la Haya el año pasado y también participamos en el Día Jefe de Bolivia. Diversos esfuerzos de capacitación también a través del WARP y el resto del equipo que participan en estos esfuerzos en diversos lugares de la región. El evento que llevamos a cabo en Surinam a mediados del año pasado nos sirvió además para coordinarlo con otras visitas y tener un impacto más significativo. La coordinación con el resto de los RIR para tener la alineación del Trust Anchor del RPKI fue también significativa. Y lo más importante de este esfuerzo es que se hace en coordinación con el resto de los RIRs. Como ustedes saben, la ACNIC juega un rol muy importante en el DNS, no solamente de la región, sino global. Tenemos a nuestra responsabilidad de resolución reversa de los bloques que asigna los servicios de IANA a la ACNIC, que son básicamente aquellos productos de las políticas globales. Tenemos las raíces reversas, somos uno de los root servers para la resolución inversa para las zonas INADR.ARPA e IP6.ARPA. Y también, pues obviamente, los DNS para todos nuestros servicios internos. En estos servicios creció la cantidad de queries por segundo, obviamente, como a la mayoría de ustedes estoy seguro, en el orden de un 20 por ciento. Y mantenemos un servicio, recursos importantes para mantener este crecimiento. Y como ustedes saben, a pesar de que el ACNIC no es un operador de un root server de la zona tradicional, digamos, no de la zona reversa, sino de las zonas tradicionales, a pesar de que no somos un operador de esas zonas, quienes sí son operadores se apoyan mucho en nuestra capacidad de colaborar y de buscar quién puede colaborar con ellos para instalar nodos de esos root servers. Y, bueno, hemos tenido algunos acuerdos de cooperación. Con NetNOT tuvimos un acuerdo de cooperación en el cual lanzamos la convocatoria para instalar nodos del root server I. Y ellos designaron a Chile, Brasil, México y Paraguay para instalarlos. Bien, respecto a nuestras responsabilidades de promover un despliegue efectivo de IPv6, pues tenemos noticias positivas, como lo mencionó Maya en la inauguración del evento esta mañana. Casi el 40 por ciento de los ACNs en la región están anunciando prefijos IPv6 y es la región que mayor porcentaje tiene de anuncios IPv6. Obviamente no solamente es anunciar, lo importante es también que los usuarios efectivamente puedan transitar tráfico IPv6 en estas redes. Y lo que hoy podemos anunciar es que más de 10 países muestran un porcentaje superior al 1 por ciento de despliegue en sus redes. Uruguay con un despliegue extraordinario en el último año. Brasil también con una coordinación ya por muchos años de manera, digamos, masiva, porque además son una cantidad impresionante de operadores que tenemos en Brasil y que el despliegue, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay y México, se ha dado con múltiples operadores. Tiene ahí Tobago y Ecuador, tienen porcentajes alrededor del 20 por ciento. En Perú regresan con un 16 por ciento, se retrasaron un poco después de haber sido los early adopters, pero lo más importante es que ahora que regresaron han corregido algunos detalles de su implementación que permiten que ahora sí sea más visible en IPv6, no como antes que tenían ahí como algunos detalles de implementación que les impedían a unas redes verlos en IPv6. Argentina, Bolivia, Guatemala, México están en el orden de 5 a 7 por ciento. Fluctúa esto. Supongo que los operadores están haciendo algunos ajustes en sus redes y por eso esa variación. Dominicana, República Dominicana, ya con un 1 por ciento, levanta la mano presente en el Caribe. Y para esto, pues obviamente nos apoyamos con mucha capacitación. Hemos, desde 2005, hemos hecho un esfuerzo sostenido de capacitación en temas de IPv6, primero con un tema mucho, muy teórico y ahora más reciente con webinars y capacitación online básica y avanzada para asegurar que este despliegue se dé. El año pasado capacitamos a más de 2 mil 825 profesionales en 2017 y la mayoría de ellos, o casi la mitad de ellos, en temas relacionados con IPv6, 1 mil 400. Esto solamente para la parte de… bueno, en general para la capacitación que ofrecemos en todos nuestros medios. Ahora, en lo que va de 2018, llevan 513 personas capacitadas en temas de IPv6 y el plan es ofrecer cinco ediciones más del curso de IPv6 básico en línea, que es un curso masivo, al igual que el curso de IPv6 avanzado, en el cual estamos considerando tres ediciones, junto con el de BGP y RPKI. Sin embargo, como lo mostraba Lee Howard en su presentación el día de hoy, creemos que no es suficiente con la capacitación técnica que podamos hacer. Por lo tanto, el año pasado comenzamos un enfoque adicional. Adicional a esta capacitación significativa que hacemos, decidimos intentar algo adicional en aquellos países o territorios en los que dentro de tres años o cinco años vamos a seguir viendo un lento despliegue de IPv6. Entonces, de repente veíamos que Chile tenía cero porcentaje de despliegue, Colombia 0.4 y nos llamaba la atención, pero confiamos que tarde que temprano en esos países los operadores van a desplegar IPv6, por lo tanto no era nuestra prioridad. Y sí, escogimos aquellos como prueba piloto que creemos que van a tener un mayor desafío en los próximos años y decidimos acercarnos con diferentes autoridades y tomadores de decisión para llevar el tema de la necesidad estratégica, ya no tecnológica, de IPv6, sobre todo para estas dos economías, en el caso de Surinam y Guyana, que tienen una alta actividad económica por la efervescencia de los hallazgos petroleros en los años más recientes. Entonces, tuvimos oportunidad de hablar con los operadores, con Guyana Telefona en Telegraph, con la ministra de Telecomunicaciones, con la unidad de gobierno electrónico en Guyana, en Surinam, con la Autoridad de Telecomunicaciones, con los operadores Telesur y Parbonet, y con representantes del Parlamento también, inclusive con el vicepresidente. Fue interesante que un vicepresidente pudiera entender que IPv6 era estratégico, y la sorpresa es que él era ingeniero y entendía claramente de la necesidad de IPv6, lo cual fue obviamente muy positivo. Hablamos directamente con los CEOs, con los directores ejecutivos de estos operadores, y claramente se evidenciaba parte de lo que planteaba Lee Howard. Es el eterno debate entre el CTO y el CFO, donde el CTO está consciente de que se tiene que desplegar IPv6, pero obviamente desde el punto de vista de eficiencia financiera, el CFO siempre gana. Entonces, llevamos estos mensajes y creemos que fue muy positivo. Obviamente no es suficiente tampoco con esto, requiere un mantenimiento. Pero vamos a intentar algo similar para este año, 2018, en el Caribe, en Centroamérica, perdón. Estamos pensando en Honduras o El Salvador. Teníamos contemplado en un principio Nicaragua, pero lo tenemos un poco pendiente a reserva de cómo evoluciona la situación en Nicaragua. Pero igual estamos muy interesados en también llevar a cabo estos ejercicios. Como ustedes saben, tenemos un fondo regional para la innovación digital que busca apoyar algunos proyectos, algunas iniciativas relacionadas con TI, con las redes comunitarias, con la inclusión de las mujeres en estos temas. Se ha vuelto un fondo bastante competido. Recibimos más de 300 propuestas el año pasado. Este año tenemos considerado tres subvenciones, tres premios y un escalamiento por 95 mil dólares. El llamado está abierto hasta el 15 de mayo. Tienen todavía un par de semanas aquellos interesados. Echen un ojo a la convocatoria de Frida. Y las temáticas son justamente las que les comentaba hace unos momentos, redes comunitarias. Y la segunda es género y tecnología. Como recordarán, tenemos una iniciativa en este momento funcionando, que es IGTIC. A partir de esfuerzos que llevamos a cabo en el pasado en Haití, el IDRC nos ofreció llevar a cabo un proyecto con fondos que ellos proporcionaron, en el cual básicamente era definir qué habilidades digitales se tenían que desarrollar y mapear para favorecer la conectividad en Haití. En el 2018 comenzará la ronda de capacitaciones en línea para 50 mujeres a mediados de este año. Y esperamos llegar a capacitar cerca de 300 mujeres para mediados del año próximo. Gran parte de este esfuerzo esperamos tener resultados medibles para mostrar a esta asamblea y también para favorecer la conectividad en esta región. Cuando hablamos de procesos e infraestructura, pasando a nuestra segunda perspectiva, se refiere a cómo hacemos nuestro trabajo, cómo entregamos los servicios a los clientes, cómo entregamos los servicios a la comunidad y cómo construimos esa comunidad. Primero que nada, con procesos repetibles y con una mejora continua. Como ustedes sabrán, estamos certificados con el ISO 9001-2015, que es la definición más reciente. Y esto es un compromiso para asegurar que podamos estar siempre trabajando en una mejora continua. Nada de lo que hacemos tendría sentido si no lo pudiéramos comunicar de manera efectiva. Por lo tanto, ponemos mucha atención a cómo lo comunicamos, no solamente en nuestras redes sociales, sino con nuestra página, con nuestros boletines informativos, a nuestros asociados, a nuestra comunidad extendida, a nuestros diversos esfuerzos que tenemos a lo largo del año. Y esos servicios también los logramos construyendo una comunidad. Y no es solamente un eslogan, sino es un esfuerzo permanente de acercarnos con las diversas organizaciones regionales que trabajan también en Internet para llevar a cabo eventos relevantes, como por ejemplo las tres ediciones del ACNIC On The Move, que le llamamos, que son estos eventos de un día, día y medio, que llevamos a cabo más localizados. Y siempre buscamos socios con quien podamos colaborar y cooperar para llevar a cabo un evento interesante. Por ejemplo, en Guatemala lo coordinamos con el CCTLD, el punto GT, con la superintendencia de telecomunicaciones, con el capítulo de Internet Society de Guatemala, con la Oficina Regional de Internet Society para América Latina, con ICANN, y así en cada uno de ellos tenemos un grado de cooperación. El evento de Guyana fue un tremendo éxito. Nosotros teníamos contemplado un día y medio y terminó siendo una semana de Internet, donde obviamente se sumaron múltiples actores, en gran medida motivados por el esfuerzo que hicimos ahí, en Guyana, a través de nuestro líder de relacionamiento estratégico para el Caribe. Para el 2018 estamos contemplando Paraguay a principios de junio y Nicaragua a ser confirmado, también esperando cómo evolucione su situación. Y participamos en muchos otros eventos tratando de acercarnos a públicos distintos, para llevar mensajes de la relevancia de IPv6. Y gracias a estos esfuerzos, gracias a toda esta sopa de letras de asociaciones políticas, ministeriales, de telecomunicaciones, tenemos hoy en día, por ejemplo, ocho o nueve países de la región o de nuestra región que han publicado acuerdos, normas o leyes orientadas a favorecer el despliegue de IPv6. Esto nos permite, a través de esta participación en estos eventos, nos permite hablar su idioma, entender sus necesidades y tener un relacionamiento que nos permita influir en estos procesos localmente. Uno de los proyectos que aprobó el director el año pasado, para llevar a cabo nuestra operación de manera adecuada, es mantener unas instalaciones que nos permitan llevar a cabo esa operación. Y para ello requerimos de una ampliación de la Casa de Internet de Latinoamérica y del Caribe, que es como le llamamos a nuestras oficinas. Los que fueron al evento de LACNIC el año pasado, en septiembre, pudieron apreciar parte de esos ejercicios de ampliación. Y la idea es que tengamos a finales de este año un edificio integrado, porque como recordarán, eran dos casas que fuimos integrando de manera paulatina, con un esfuerzo y un crecimiento orgánico, en un edificio más unificado. Y obviamente con beneficios tangibles, de ampliaciones de espacios de trabajo, el 62% de espacios de trabajo adicionales, más salas de reuniones para el trabajo colaborativo, que insistimos mucho en su relevancia, porque recordarán que esos espacios los compartimos con ocho organizaciones más. No solamente LACNIC, sino además de nosotros, está ICANN, Internet Society, Red Clara, LACI-X, ACIET. Siempre que empiezo diciendo los nombres se me olvida uno, así es que hoy no va a ser la excepción. Y obviamente un data center que pueda apoyar nuestros proyectos de TI. En este sentido, estamos ampliando el centro de datos aproximadamente en un 100%. Ahorita les doy datos precisos. Acá está. La superficie del centro de datos actualmente es de 15 metros. Habíamos considerado un poco más, pero después de una revaluación, vimos que no iba a ser necesario contemplar los 40 metros que originalmente habíamos establecido. Y hoy tenemos un centro de datos considerado de 30 metros. Adicional a este centro de datos local, obviamente seguimos contando con el apoyo y la cooperación de NIC Brasil en su centro de datos, o en sus centros de datos en plural, donde tenemos gran parte de nuestra operación, y también en un centro de datos local en Montevideo. Un proceso adicional, o un cómo hacemos nuestro trabajo adicional, es a través de transparencia institucional. Aquellos que han visitado nuestra página, si entran a ella en la parte inferior izquierda, observarán un pequeño listado de opciones, entre ellas la primera es transparencia, en la cual tenemos una serie de documentos informativos, históricos, reportes financieros, reportes de reuniones, de directorio, por ejemplo, en la cual pueden navegar y observar no solamente la participación de los miembros del directorio en las reuniones, sino también las minutas y las decisiones que el directorio ha tomado. Y como les decía, mucha información adicional relacionada a las estadísticas de solicitudes, por ejemplo, al staff, al organigrama, la evolución del propio staff, temas de elecciones, con un histórico en la mayoría de esos rubros. Cualquier inquietud, cualquier curiosidad que tengan, siéntanse en confianza de explorar esas opciones o esas referencias. Algunos datos, finalmente, dentro de la perspectiva de capital interno, algunos datos sobre cómo hacemos o con qué recursos contamos para hacer nuestro trabajo. Bueno, como ustedes sabrán, fuimos elegidos o fuimos seleccionados o designados como una de las mejores empresas para trabajar en Uruguay por sexto año consecutivo. Esto fue en el 2017. Y esto da muestra también, no solamente del compromiso que se tiene internamente, sino de toda la organización, empezando por el directorio, para tener un clima organizacional que nos permita atender a los proyectos y las iniciativas que surgen de la comunidad. Actualmente tenemos un staff compuesto por profesionales de 10 países diferentes, además de Uruguay, que es Argentina, Brasil, Cuba, España, México, Panamá, Paraguay, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela. Y esos países que están en azul tenemos personal o staff haciendo home office y eventualmente viajan a la sede, a Montevideo, para coordinación en persona, que es justamente el 10 por ciento del staff. Y una proporción de mujeres de 54 por ciento y hombres de 45 por ciento. En conclusión, y antes de pasar a la perspectiva de sostenibilidad financiera, del cual va a dar cuenta Diego Mena, quisiera darles la conclusión de cómo presentamos el año 2017 al directorio cuando le rendimos el informe. Creemos que el año 2017 fue un año de consolidación institucional. Hemos fortalecido nuestros procesos, nuestros procedimientos y sistemas internos. Y la asamblea misma fortaleció también la estructura de membresías para darle la mayor sostenibilidad financiera a la organización. Mientras avanzamos en estos desafíos, mantuvimos un clima organizacional ejemplar que nos ayuda a mantener una administración eficiente, una excelencia en el servicio a los asociados y nuestras finanzas sanas. En mi reporte el día de hoy, invito a Diego Mena hablarnos sobre la parte del reporte financiero. Buenas tardes a todos. Podemos mostrar la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más sintético posible por los tiempos que han insumido hasta ahora el evento. Bueno, acá podemos ver el estado de situación patrimonial del año 2017. A la izquierda vemos el activo de la organización, los bienes y derechos que tiene la ACNIC. A la derecha el pasivo o obligaciones y el patrimonio que es el activo menos el pasivo. Bueno, las disponibilidades, comenzando por la parte de la izquierda, las disponibilidades no presentan variaciones significativas. Las inversiones, bueno, nuestro portafolio obedece fundamentalmente a la inversión de los resultados del ejercicio 2017. Y todos los títulos que componen las inversiones que tenemos tienen calificación crediticia Investment Grade. Pasando a créditos por ventas, el saldo al 31 de diciembre de 2017 presenta una disminución significativa respecto al cierre del año anterior. El 80% de esta variación corresponde a cambios que se realizaron en 2016 al contrato con IBR, específicamente cambios en la forma de pago de año vencido a trimestre vencido. Y el 20% restante corresponde a una mejora en la gestión de la cobranza. Otros créditos también presentan un incremento significativo respecto al cierre del año anterior, principalmente por los acopios y anticipos realizados a los proveedores vinculados con la ampliación de la reforma de la casa que mencionaba Óscar. Activos bienes de uso. Durante el año 2017 se realizaron inversiones en el orden de los 500 mil dólares fundamentalmente en la ampliación de la reforma de la casa y en equipamiento de infraestructura para lo que es la casa de Internet. Si ven también abajo de todo, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. La CNIC participa de proyectos de cooperación para el desarrollo de Internet en la región con otras organizaciones del ecosistema. Básicamente aquí presentamos los fondos administrados por la CNIC, por cuenta y orden de estas otras organizaciones, y que están vinculadas a distintos proyectos. Ahí tenemos, por ejemplo, fondos de Frida, de Allitik, la QIGF. Pasamos, por favor, al siguiente slide. Perdón, perdón. Ahí está. Pasamos a la parte, perdón, de la derecha. Deudas comerciales y deudas diversas no presentan variaciones significativas. El patrimonio tiene un incremento de 607.000 dólares, que es producto de los resultados positivos del año. Y ahora sí, pasamos al siguiente slide. Acá tenemos el estado de resultados del año. Los ingresos operativos presentan un incremento razonable en torno al 7%. Los gastos de administración y venta o gastos operativos presentan variaciones razonables, excepto en las que están marcadas o resaltadas con azul, que son las que voy a comentar a continuación. Remuneraciones y aportes por retiro. Tenemos un crecimiento de un 20% respecto al año 2016. 10% se origina por el efecto del tipo de cambio sobre los salarios en pesos uruguayos. El incremento anual establecido por las leyes uruguayas para dichos salarios con una cotización del dólar que ha bajado con respecto al cierre del año anterior, se traduce un incremento en términos de dólares de este monto. El 10% restante responde a aumentos otorgados al personal para estar expuesto al mercado externo, así como a integrantes del staff residentes en el exterior y que ganan en dólares americanos para igualar las condiciones del mercado uruguayo. El siguiente son los gastos de difusión. El principal componente acá son los gastos de logística vinculada a los eventos que lleva a cabo la ACNIC. En 2017, dicho gasto se incrementa considerablemente con respecto al año anterior, porque en la ACNIC 25, que fue en mayo de 2016, el host local se hizo cargo de gran parte de los gastos del evento. Y el tercer rubro, que es comunicaciones, el incremento que tuvimos se debe básicamente a la implementación de una nueva línea directa en tiempo real con un servidor que tenemos fuera de la ACNIC como mecanismo de backup, así como también la mejora del servicio de banda ancha con un proveedor alternativo. Todo esto vinculado a un proyecto que desarrollamos para garantizar la continuidad de la operación ante eventuales contingencias operativas que puedan haber. Por último, resultados financieros. Aquí también hay un único rubro que voy a comentar, el resto no presenta variaciones significativas, que es la diferencia de cotización de títulos y valores. Si bien el resultado de la diferencia de cotización de estos títulos es menor al 1% del total del portafolio que mantenemos, son en torno de 40 mil dólares sobre un portafolio de inversiones de 5 millones, voy a hacer algunas apreciaciones. Las inversiones que tenemos en nuestro portafolio, como había mencionado antes, tienen calificación crediticia investment grade, pero eso no quita que estén expuestos a la variabilidad de los mercados internacionales de valores. La ACNIC tiene desde mediados del año 2016 una política de inversiones conservadora aprobada por el directorio que prioriza el mantenimiento del capital invertido. Todas nuestras inversiones, al ser investment grade, minimizan esa variabilidad que pueden llegar a tener los mercados. Pasamos ahora sí al siguiente slide. Acá tenemos la evolución de un par de indicadores financieros la reserva operativa que se muestra en la gráfica superior que es un indicador de liquidez que monitorea periódicamente el directorio de la ACNIC. El mismo se calcula como el monto de activo corriente menos el pasivo corriente o lo que es lo mismo nuestros bienes y derechos líquidos menos nuestras obligaciones de corto plazo. En la gráfica que tenemos debajo podemos observar la cantidad de meses de gastos operativos que podemos cubrir con esta reserva. Al cierre del año 2017 tenemos una reserva operativa equivalente a prácticamente un año de gastos operativos. Y bueno, como podemos ver si bien el monto de la reserva operativa ha aumentado en el último año la cantidad de meses ha disminuido levemente. Esto se debe a la decisión que tomó el directorio de financiar la ampliación de la casa de internet con fondos propios en lugar de acceder a préstamos financieros externos. Pasamos al último slide. Bueno, como todos los años a efectos de darle mayor transparencia al proceso tenemos la revisión de los estados financieros por parte de los auditores externos independientes que es Estudio Kaplan al cual agradecemos y así como de los miembros de la Comisión Fiscal. Tanto los auditores externos como la Comisión Fiscal emitieron dictámenes limpios positivos sobre la ACNIC. En caso de tener alguna pregunta bienvenida. Esta ha sido mi presentación. Si no, ya le doy paso a los integrantes de la Comisión Fiscal para que compartan su trabajo y sus resultados. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Ibarra y junto con mis compañeros Hernán Archidiácono y Aristóteles Dantas formamos parte de la Comisión Fiscal. La Comisión Fiscal está constituida por tres personas. Somos elegidos, votados por la Asamblea de Miembros. Nuestro trabajo es voluntario. No somos miembro del staff del ACNIC. No somos miembro del directorio. Venimos aquí a colaborar a título personal. Nuestras facultades están determinadas en el artículo 27 de los estatutos y solamente para resaltar algunas de ellas les menciono que es la parte de vigilar libros y documentación contable, fiscalización de administración y comprobante del estado de caja y existencia de fondos. Nosotros realizamos sugerencias al directorio y también presentamos el dictamen que vamos a leer a continuación pidiéndoles o sugiriéndoles a ustedes el rechazo o bien la aprobación de los estados financieros. Nosotros viajamos en dos ocasiones. La primera en marzo de cada año a la sede del ACNIC donde tenemos acceso a la información y Hernán les va a platicar un poquito más cómo realizamos nuestras funciones y también en esta ocasión para presentarles a ustedes la asamblea de miembros. Adicionalmente el comité fiscal ahora participa como suplente en caso de alguna incompatibilidad del comité de la comisión electoral y también un miembro participa ahora en el comité de ética. Actualmente yo me encuentro participando como suplente en la comisión electoral y participando en el comité de ética. Adriana contaba el qué y el cómo hacemos el trabajo básicamente se divide yo diría en dos partes. Una primera parte donde LACNIC hace las presentaciones de la parte presupuestaria y también toda aquella información relevante que nosotros necesitamos para hacer después nuestro trabajo y también recibimos una presentación de los auditores externos respecto a los estados financieros que son los que vamos a someter ahora a aprobación. Y después una segunda parte en donde se nos abre la organización para que nosotros podamos disponer de cualquier información verificamos el cumplimiento de procesos de políticas solicitamos información para ver evidencia de esos cumplimientos y dado que hacemos ese trabajo en representación de ustedes creo que es importante que sepan que la verdad es que podemos pedir libremente cualquier información y también esa información se nos es trasladada por el staff con total transparencia. Así que Buenas noches O dictamen de la Comisión Fiscal que fue apresentado por Diego y yo voy ahora hablar para los presentes con más detalles. Con fundamento en artículo 5 inciso D y 27 inciso sí de los estatutos aprobados y vigentes del estatuto del registro de direcciones de internet para América Latina y Caribe en adelante la CNIC se reúne la Comisión Fiscal conformada por Hernán José Aristóteles Dantas y Adriana Ibarra. Atendiendo anteriormente o expuesto se emite un dictamen relativo a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de dezembro de 2017 e informe de auditoría independiente. Conclusiones. Primera, se revisó el resultado de la auditoría de los estados contables del ejercicio finalizado al 31 de dezembro de 2017 realizado por la firma Estudio Kaplan como auditor independiente. El resultado de dicha auditoría ha sido favorable y los estados contables referidos presentan razoavelmente todos sus aspectos significativos de la situación patrimonial de la quinique al 31 de dezembro de 2017. Segunda, derivado del análisis que realizó el órgano fiscal del informe de la auditor independiente y de la documentación presentada por requerida la quinique concluimos que todos los datos presentados reflejan razoavelmente la situación patrimonial de la quinique al 31 de dezembro de 2017. por lo que aconsejamos su aprobación por la Asamblea General de conformidad con el estatuto de la quinique Montevideo Uruguay 21 de marzo de 2018. En este momento quisiera abrir un espacio para comentarios o dudas sobre los informes del director ejecutivo del gerente de administración y finanzas y de la comisión fiscal. Si no hay comentarios propongo que se pase a votar la aprobación de informes financieros informes de auditores externos comisión fiscal y la memoria del directorio abriéndose el sistema de registro de votos. Gracias. Si pueden ir proyectando el resultado. ¿Alguien precisa asistencia? Por favor levante la mano. Si nadie precisa asistencia en... Ah, ok, gracias. 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 Por favor, cero en contra, 28 detenciones y 16 no votos. Sí, queda aprobada la moción por mayoría de votos. Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, designación de dos socios para firmar el acta. Y propongo la designación de Ariel Greiser y Edimundo Casares a los efectos de la firma del acta la cual pasa a votar la moción abriéndose el sistema de registro de votos. Gracias. 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 ¿Alguien precisa asistencia? Si nadie precisa asistencia en dos minutos procedemos a cerrar. Gracias. Habiendo votado todos los presentes, se cierra la votación y pido a Eduardo Pará. Sí, 572 votos a favor, 15 en contra, 34 abstenciones y 32 no votos. si queda aprobada la moción por mayoría de votos y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas y 7 minutos. les agradecemos por favor que entreguen el material de votación a la salida y también los invitamos mañana a unirse al grupo de la CNIC Runners que nos encontraremos en el lobby del hotel a las 6 y 30 AM. Los esperamos y bueno, gracias a todos los participantes y participantes remotos por asistir a la primera jornada de la CNIC 29 Los esperamos mañana a las 9 Gracias por asistir